Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. En este vídeo vamos a continuar explicando puntos de auriculoterapia. Vamos a ver un punto maestro, el punto oscilación. El punto maestro oscilación también se llama de otras maneras, así pues lo podemos encontrar bajo el nombre de punto interruptor o punto lateralidad. Quisiera hacer una pequeña aclaración respecto al nombre punto lateralidad, puesto que hay dos puntos que responden a este nombre. Por un lado el punto maestro oscilación también se llama punto lateralidad, pero hay otro punto que se encuentra aquí que también se llama punto lateralidad. Estos dos puntos comparten funciones en cuanto a que ambos sirven para equilibrar los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y además sirven para disminuir los problemas de oscilación. El punto lateralidad no está realmente en la aurícula, no está en el área de las patillas, a la altura de la protusión inferior del trago. Así pues podemos observar que tanto punto oscilación o también punto lateralidad y el punto lateralidad se encuentran a la misma altura. Ambos están situados a la altura de la protusión o prominencia inferior del trago, si bien el punto lateralidad se encuentra en el área de las patillas, como podemos observar en esta imagen de aquí. ¿Veis? No está en la aurícula, la aurícula está a la altura de las patillas. El punto lateralidad es un punto funcional europeo, mientras que el punto oscilación o también punto lateralidad es un punto maestro. ¿Dónde se encuentra el punto oscilación? Vamos a explicar concretamente y con detalle este punto maestro. Es muy fácil de localizar, como acabamos de decir, se encuentra a la altura de la prominencia inferior del trago, pero en la cara interior, abajo. En el trago, pero en la cara inferior. A la altura de la prominencia inferior, tenemos nuestro punto maestro oscilación o punto lateralidad o punto interruptor. Vamos a entrar ya en materia y vamos a ver por qué este punto oscilación es un punto maestro y por lo tanto es un punto interesantísimo. Este punto maestro, que está situado en la cara inferior del trago, es un punto reflejo de un área muy importante de nuestro encéfalo. Es el punto reflejo del cuerpo calloso, que es esto que marco con el cursor. El cuerpo calloso es un conjunto de fibras que sirve para comunicar ambos hemisferios cerebrales, derecho con izquierdo y izquierdo con derecho, lo que permite integrar las funciones de ambos hemisferios y así no funcionan de manera aislada, sino de forma coordinada. Y también el cuerpo calloso permite que un hemisferio cerebral asuma las funciones del otro en caso de lesión. Los hemisferios cerebrales se reparten las funciones, de manera que el hemisferio izquierdo recibe las señales sensitivas del ojo y oído derechos, mientras que el hemisferio derecho recibe las señales sensitivas del ojo y oído izquierdo. Además, el hemisferio derecho se carga principalmente de la compresión global, del aspecto extralingüístico. Es donde se desarrolla principalmente la imaginación, los pensamientos abstractos, la visualización espacial, el cálculo matemático estimado. Es el hemisferio donde se desarrolla principalmente el arte, mientras que el hemisferio izquierdo se encarga principalmente de los símbolos, la interpretación y análisis de los símbolos. De ahí que se encuentre en este hemisferio el centro del lenguaje, también de cálculo matemático. En este hemisferio es donde se desarrollan los pensamientos concretos, pensamientos que sirven para desarrollar lo que podrían llamar la ciencia, pensamientos concretos, matemáticos, ajustados, mientras que en el otro hemisferio es mucho más laxo, es más espontáneo, es más imaginativo. Y es el cuerpo calloso la vía de comunicación entre ambos hemisferios. Hemos visto al principio que el punto maestro oscilación también se llama punto lateralidad. Y ahora me pregunto, ¿qué significa el término lateralidad? Pues bien, la lateralidad es la expresión, la distribución asimétrica que se establece entre las funciones de los dos hemisferios cerebrales y esta distribución asimétrica queda definida alrededor del quinto año de edad. Si bien hay la distribución de funciones entre los dos hemisferios, esto no quiere decir que ambos hemisferios estén disociados, puesto que ambos participan en mayor o menor medida en todas las funciones complejas. Lo cual permite que en caso de que haya un daño en un hemisferio, el otro puede suplir su función, gracias a la intervención del cuerpo calloso como vía de comunicación. Según la preponderancia de uno u otro hemisferio, utilizaremos principalmente un lado u otro lado del cuerpo. Observando tareas cotidianas, podemos determinar si una persona utiliza principalmente un hemisferio o el otro, es decir, predomina un hemisferio o predomina el otro hemisferio. Así pues, podemos distinguir entre lateralidad homogénea y lateralidad cruzada. Vamos a ver a continuación estos dos tipos de lateralidad. Lateralidad homogénea. Para determinar si nos encontramos ante una lateralidad homogénea o lateralidad cruzada, nos vamos a fijar en cuatro elementos. En el sentido de la vista, en el sentido del oído, en las manos y en los pies. Y realizaremos unos sencillos ejercicios para determinar cuál es el ojo dominante, si el derecho o el izquierdo, qué oído es el dominante, si el derecho o el izquierdo, qué mano es dominante y qué pie es dominante, si el derecho o el izquierdo. La lateralidad homogénea. La lateralidad homogénea significa que el mismo hemisferio es el que determina el lado dominante. De manera que si nos encontramos que el ojo, el oído, la mano y el pie dominantes coinciden en el lado, es decir, todos son del lado derecho o bien los cuatro son del lado izquierdo, nos encontraremos ante una lateralidad homogénea. Lateralidad cruzada. Se realizan los mismos ejercicios y en el caso de que no todos los elementos ojo, oído, mano y pie tengan el mismo lado dominante, nos encontraremos ante una lateralidad cruzada. Basta con que uno de ellos sea el que tenga un lado dominante diferente al resto del conjunto, o bien sean dos los elementos que cambian de lado dominante. En este caso, que sean dos, el patrón más habitual es este, que ojo y oído sean dominantes en el lado izquierdo, mientras que mano y pie sean dominantes en el lado derecho. Las personas con lateralidad cruzada suelen presentar dificultades en la lectoescritura, o trastornos de aprendizaje, o trastornos de déficit de atención o de hiperactividad. Incluso pueden manifestar reacciones de hipersensibilidad inusuales a los fármacos y problemas de carácter autoinmune. Por ejemplo, se puede explicar fácilmente las dificultades en la lectoescritura debido a la lateralidad cruzada. Si una persona tiene prevalencia visual en el ojo izquierdo, la información visual del ojo izquierdo se procesa en el hemisferio derecho, siendo el hemisferio derecho el que se encarga de lo global y no de lo lingüístico. Mientras que escribe con la derecha, es decir, que la respuesta motora está regida por el hemisferio izquierdo. Esta dificultad en la lectoescritura se debe a que la información visual y la respuesta grafomotora están regidas por hemisferios diferentes. Así de sencillo. Además, Paul Noyer, que denominó a las personas con lateralidad cruzada osciladores, por esto se llama así el punto maestro oscilación, debido a que las personas con lateralidad cruzada se llaman osciladores. Bueno, las llamó Paul Noyer, que fue quien bautizó este punto, porque fue quien lo descubrió. Bien, Paul Noyer observó que las personas con lateralidad cruzada, en ocasiones, no obtienen los resultados óptimos tras un tratamiento de auriculoterapia. Un punto muy interesante, puesto que a veces no tenemos los resultados deseados y lógicos y la explicación puede estar aquí. Las funciones del punto maestro oscilación son las siguientes. Por un lado, equilibrar los trastornos de lateralidad relacionados con la dominancia de los hemisferios cerebrales. Y por otro lado, Noyer apuntó que es interesante estimular este punto para mejorar los resultados de cualquier tratamiento que realicemos a una persona con problemas de lateralidad cruzada. Y finalmente, quisiera apuntar lo siguiente. Es muy frecuente que las personas que muestren el punto maestro oscilación reactivo, bien porque es dolorosa la presión o porque tiene una mayor conductancia eléctrica, tengan problemas de lateralidad. Es decir, que no tengan bien definido la dominancia de los dos hemisferios o que tengan dificultades en la comunicación neuronal entre los dos hemisferios. Si bien, no todas las personas que tienen reactivo el punto oscilación, quiere decir que tengan lateralidad cruzada. Es decir, no sirve de diagnóstico la reactividad de este punto maestro. Si tiene lateralidad cruzada, tendrá este punto reactivo, pero puede tener el punto reactivo sin que haya un problema de lateralidad cruzada. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya resultado interesante el punto maestro oscilación. Si queréis profundizar más, tenéis a vuestra disposición nuestras publicaciones. Y si deseáis aprender agroterapia directamente conmigo, tenéis a vuestra disposición dos cursos, el curso superior agroterapia y el curso agroterapia para nutricionistas y dietistas. Podéis encontrar más información en nuestra página web o podéis escribirnos un correo electrónico a esta dirección o mandar un WhatsApp por teléfono a este número. Y como siempre, os espero en el siguiente vídeo, amigos.